Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, estoy seguro de que nadie se ha fijado en esto. Si se ha fijado a alguien es un 1% más, menos, es algo que 100% es muy fácil de pasar desapercibido porque yo mismo lo hice. Se trata de un objeto, un objeto de misión, no como cualquiera que te piden obtener para avanzar con la aventura. El caso es que este es un consumible que tiene una descripción y no es una descripción cualquiera. Estoy hablando del consumible espectrómetro del velo que nos piden obtener para la aventura de atadura final, a la atadura definitiva creo que se llama, y básicamente la descripción de este nos revela el origen de atadura. Desde que empezó, o sea desde que de hecho terminó la campaña, mejor dicho, nos quedamos en plan, vale, ¿dónde están las respuestas? ¿De dónde viene atadura exactamente? ¿Por qué es que nada más llegar a neumuna tenemos atadura? ¿Sabes? En plan, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué somos los primeros y demás? Entonces, la descripción de espectrómetro del velo nos responde a esa pregunta y si, o sea, la respuesta al origen de esta subclase de atadura viene en la descripción de un objeto consumible. Aquí lo tenemos, vale, vamos al grano. Espectrómetro del velo nos dice, una delicada pieza de equipamiento del instituto Irkala diseñada por la doctora Kiyoma S para medir variaciones en los subproductos paracausales del velo, es decir, la atadura. Ya está, ahí lo tenéis, confirmado. Es decir, la atadura es un subproducto paracausal del velo. La pregunta ahora es, ¿qué lo hace producir, vale? ¿Qué hace que el velo produzca esta atadura? Algo definitivamente lo ha provocado. Aparentemente, Nimbus y los demás habitantes de Neomuna ya conocían atadura precisamente por eso, porque es un subproducto del velo, así que suponemos que lleva generándolo ya desde hace un tiempo, aunque seamos los primeros nosotros en usarlo de ese modo, ¿no? El caso es que sigue siendo muy curioso, tened en cuenta que la atadura es un poder de la oscuridad, pero aparentemente proviene del velo, que es un objeto ligado al viajero literalmente. Y por cierto, tengo mucha información que compartir sobre lo que pienso del velo, sobre lo que pienso de los espectros, la verdadera naturaleza de la oscuridad, la luz y... ¿sabes? No voy a confundiros ahora en este vídeo con eso, pero esto me parece que ya es una gran revelación. En plan, sí, o sea, era una de las grandes, probablemente, top 5 preguntas que teníamos al terminar la campaña de dónde viene atadura, ¿por qué? Pues ahora ya lo sabes, es un subproducto paracausal del velo. ¿Qué lo causa? ¿Quién sabe? Déjamelo en los comentarios el que crees que causa esto. Vale, la atadura, vamos a profundizar un poco más, tened en cuenta es una especie de conexión entre dos mundos, ¿vale? Atadura nos permite tirar entre las líneas que conectan esta y otras dimensiones. También ahora sabemos que proviene del velo y que el velo, de hecho, también sirve como para canalizar, ¿no? Como para conectar, es lo que utilizó el testigo para conectarse con el viajero de algún modo, ¿no? Y establecer esa conexión para hacer el portal. Así que todo parece estar ligado. ¿Lo pilláis por los hilos? Ya me entendéis. Ahora mismo seguimos insuficiente como para conclusiones, pero tenemos lo justo como para empezar a teorizar, ¿vale? Sabemos que atadura proviene del velo y sabemos sobre la ideología, al menos, de atadura, ¿no? Y el hecho de que conecta dimensiones y demás. Eso también, como os dije, lo podemos relacionar quizás a esa piscina de conciencias que tiene el testigo, ¿vale? Esa idea que tenemos sobre el de que quizás están distintas líneas temporales o dimensiones, en fin. De nuevo, no vamos a alargarnos más, ya sabemos algo más sólido, así que decidme qué pensáis y en cuanto sepamos más os mantendré informados. Por ahora, espero que os haya parecido interesante, ya por fin tenemos una respuesta al menos respecto a eso, aunque venga en la descripción del objeto. En fin, decidme qué os parece, suscribiros si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo, ir a verlo. Adiós. 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 Adiós.